El partido sinaloense inaugura el torneo de fútbol Héctor Melesio Cuen Ojeda en la sindicatura de Nabolato, apoyando así al deporte y las buenas costumbres en Sinaloa. ¿Y nosotros qué queremos? Queremos un mejor Sinaloa y para que haya un mejor Sinaloa tiene que haber más productividad y para que haya más productividad forzosamente nuestros jóvenes y nuestros jóvenes tienen que estar aptos en todos los sentidos y sanos también, de tal manera que eso es lo que nosotros buscamos. Estamos trabajando. ¡Gracias!